¡Hola, hola! Les traigo dos opciones de salsitas para acompañar los ricos panes saborizados que hicimos el otro día. Y tengo acá dos cebollas con agua caliente para sacarle la acidez. Así que las vamos a enjuagar y les voy a contar todo lo que vamos a hacer. Enjuagué mi cebolla con agua fría, le saqué todo el ácido. La mitad va a ir a este bol y lo vamos a mixear. Es decir, sería más o menos una cebollita. Dos tomates, así. Rallé una zanahoria, un puñado grande, voy a dejar un restito nada más. Y corté un morrón entero, dos, también van a ir acá. Y tengo esta pastita que la hice con un atado de perejil y una cabeza entera de ajo y un chorro de aceite de oliva. Este aderezo me sirvió para mi paté, para la segunda versión de mi paté. Y ahora le voy a echar una cucharada a esta salsa que vamos a mixear acá. Mirá, a esto le voy a echar un poquito de sal. No te pases con la sal, es preferible siempre menos y agregarle. Un chorrito de aceite. Después le voy a agregar un chorrito de aceite de oliva. Y voy en busca de mis condimentos. Como ya tiene perejil y ajo, solamente le agregué ají molido y orégano. Ahora le voy a echar un chorrito de vinagre. Y vamos con la mini pimer. Esto te va a quedar así, con esta consistencia. Pero como son todas verduras y largan un poquito de agua, le vamos a agregar una cucharada de mayonesa y una cucharada de queso crema. Puede ser diet, lo que vos quieras. Para endurecerlo. La vamos a mandar después a la heladera hasta el momento que lleguen nuestros invitados. No sabés el aroma y el sabor que tiene esto. Y todo sano. Así le damos otro toque de mixer. Segunda salsa. Lo que nos sobró de cebolla, lo que nos sobró de zanahoria, lo que nos sobró de morrón y lo que nos sobró de tomate. Lo que nos sobró del preparado con ajito y perejil. Paltas. Dos paltas. Y vamos a mixear. Ya puse las paltas. Un poquito de sal. No te pases. No le vamos a echar un chorrito de aceite todavía. Sí, un chorrito de vinagre. Y vamos a empezar a probar la textura. Mirá nuestra pasta de palta. Le voy a agregar una cucharadita de mayonesa y una cucharadita de queso y ahí a la heladera hasta que lleguen nuestros invitados. Exquisita. No sabes, no te vas a arrepentir de comer verdura en tus picadas con tus amigos. Incorporar nuevas cosas, nuevos sabores y que todos prueben. Mirá la consistencia. Ya la crema, perdón, el queso crema y la mayonesa le da otra consistencia. Cuando se vaya a la heladera, esto toma cuerpo y untarlo con pancitos saborizados, con un grisín, con una galletita, con una tostada saborizada, que se las voy a enseñar a hacer. De verdad, les va a cambiar la rutina de las picadas. Les mando un abrazo de oso, que lo disfruten. Pongan me gusta. Suscríbanse a mi canal, que se viene mucho más.